Gracias por ayudarme. Ya estoy yendo al centro Teletón. Mira, ya tengo mi silla de ruedas. Y mi siguiente paso es caminar con mis aparatos. Es caminar con mis aparatos. Como Ana Cristina, hay muchos niños que están esperando ser rehabilitados. Falta mucho por hacer, pero hoy más que nunca, confiamos en el amor que hace milagros. Teletón 99. ¡Gracias!